Bueno, bienvenidos a todos, Baruch Hashem, estamos muy contentos que ya pasamos Kipur, se nos perdonaron los pecados, ahorita que, la festividad que sigue es la fiesta de Sukkot, Baruch Hashem, la fiesta en la que todo es alegría, tenemos varias mitzvot en Sukkot, hacer la azucar, agarrar las cuatro especies, estaba Zimhal Betashuayba, que en el Betamigdash había pura alegría en esos días, son puras, puras, puras mitzvot, puras alegrías, dice el Gaón de Vilna, algo increíble, ¿cuál es la mitzvah más difícil de cumplir de toda la Torah? 7 días de estar alegría, corridos en cada Sukkot, y justo en Sukkot, porque aquí te la das cuando te metes más fuerte, es cuando una persona más fuerte, es cuando una persona más fuerte, algunos dijeron, a lo mejor, rezar con concentración, otros dijeron, respetar a los padres, dice el Gaón de Vilna, la mitzvah más difícil de cumplir, es estar alegre 7 días, no te puedes enojar ni una, ni aunque te tiren el vino, nada, nada, no te puedes enojar, ahora alegre 7 días de Sammata, de Hagueja, Gaíta, Agh Sameach, las preguntas al final, te voy a dar chance, te voy a dar chance, más para que no se interrumpan, ¿qué es Agh Sameach? Gaíta, Agh Sameach, estarás solamente Sameach, Agh, solamente Sameach, no puedes estar medio medio, por eso no se trabaja, no hay nada, nada, no hagas nada que te pueda quitar y distraer de la finalidad de esta fiesta, ¿y por qué es la alegría? Porque Baruj Hashem, ya, está escrito que hicimos Teshuah por temor, en Yom Kippur, por temor, que nos van a juzgar, Roshanah, todo, y ahorita en la fiesta de Sukkot, es Teshuah, Meah Javá, por amor, ya, porque te amamos Hashem, ya, no por temor, por nada, simplemente porque te amamos, Acá del Barujo, eso es la fiesta de Sukkot. Miren lo que dice la, hay algo increíble también, que dicen los hajamim, Leolam, en Tanabe el Yahu, el Yahu Anabí dice, Leolam ya se ha la mitzvot, ya se ha el torabe simchá, que la persona siempre haga las mitzvot, con alegría, siempre, de Tehashel lo quemó tzedakah, eso se le va a considerar una tzedakah, ¿qué quiere decir? Explican los comentaristas, que al hacer una mitzvah con alegría, no nada más vas a tener recompensa de la misma mitzvah, vas a tener recompensa también de la alegría que hiciste con la mitzvah, doble recompensa, dos mitzvot hiciste, si la haces nada más así, sencilla, cumpliste la mitzvah, pero si la haces con alegría, aparte de la mitzvah, cumples la mitzvah de estar alegre, increíble, increíble lo que es los hajamim, ¿sí? Y hay otra cosa, dice acá los hajamim también, en Baikra Rabah, en el Perek 34, Simán Jet, dice, y mateja Torah de Lejérez, la Torah te enseña de Lejérez, que cuando la persona vaya a hacer una mitzvah, que la haga con el corazón alegre. Fíjense lo que leímos ahorita en la Kedat Itzhak, cuando Abraham vino, iba con Itzhak a degollarlo, a hacerle la Kedat Itzhak, dijimos, cantamos ahí, ¿no? El que iba a atar y el atado, Abraham, Itzhak y el altar, que lo iba a ir a degollar. Una de las estrofas muy bonitas dice, Iban con Iban con los ojos llorando, llorando, imagínate, van a sacrificar a su hijo, Abraham vino a sacrificar a su hijo, Itzhak vino a ir a que lo degolle, imagínense, las lágrimas que tenían, pero por otro lado, iban Beleb Sameach, increíble, con el corazón contento, ¿por qué con el corazón contento? Porque van a ir a cumplir el precepto de Hashem, si Hashem ha sido ordenado, hay que hacerlo, increíble, ¿cómo? ¿qué nivel estaban? De Simchak, como dice, mire, aquí dice, el pesiktar apatí, Abraham estaba feliz que lo va a sacrificar, y Isaac estaba feliz que lo van a sacrificar, ¿pueden creer eso? Hasta ahorita seguimos teniendo el zehú de Abraham mismo, y de Isaac, hasta ahorita nos protege, no tenemos idea de lo que hicieron ellos para un Hashem. Otra de las cosas dice acá, en los hajamim dicen, que había un hajam en Berajot 9, dice, que le dijo Rabíla'a a Ula, Ula era un hajam, le dijo, cuando vayas a ir ahí a Babel, cuando vayas a ir allá, perdón, a Israel, por favor salúdame a Rabbruna, salúdame por favor a Rabbruna, mi hermana, en público, me lo saludas mucho a él, ¿qué que tenía de especial Rabbruna? Dice, de Adán Gadolú, de Sameach la Mitzvot, era una persona muy grande, que siempre estaba feliz, cuando hacía las Mitzvot. ¿Qué hizo una vez? Escuchen esto, todos lo hacemos, nada más la diferencia es que él es Rabbruna, Rabbruna y nosotros no. vean qué hizo. Una vez, Samach de Ula litfilá, una vez, ustedes saben que hay, hay un Iñán de, de apegar, antes de la Amidad, Gaal Israel, Amonay, sefata y tiftah, ¿sí? La Gemara dice, todo el que conecta esas dos cosas, Gaal Israel, a Hashem, sefata y tiftah, a la Amidad, asegurado que va a tener la Mabba, un mutáhlo, se va a tener la Mabba. Dice, una vez este hajam, Rabbruna, conectó, y dice, todo el día, todo el día estaba, con la sonrisa, de lado a lado, como dice, ¿no? Todo el día, así lo digas, ¿qué hiciste o qué? ¿sí? Además, junté el Gaal Israel, a la Amidad, ya, con esa, 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 ¿qué hice? Estaba feliz todo el día. ¿Y cómo le llama aquí la Gemara? Salúdamelo, porque es Adán Gadol, es una persona grande, una persona grande, es una persona que samea, la Mitzvot, una persona grande, es aquella persona, que hace la Mitzvot, con alegría, y por eso era Adán Gadol, este Rabbruna, increíble. Ahorita leímos en Kipur, en la tarde, la Aftarah de Yonah, ¿no? Muchos quineses se venden muy, muy, muy caro, dicen que es el celular de Ashiru, de hacerse millonario, de comprar esta Aftarah de Yonah, dicen que Yonah, se llamaba Yonah Ben Amitay, era un profeta, Yonah Ben Amitay, era millonario, Ashí, era millonario, de otro nivel, este Yonah, yo creo que a lo mejor, de ahí salió, que es la segulapa, hacerse millonario, el que lo compra Yonah, dice Yonah, era de aquellas personas, que siempre iban al Betamigdash, tres veces al año, saben que hay una Mitzvah, de los Oler Galim, y el Echol Zehurejah, que todos los varones, tienen que subir al Betamigdash, Pesach Shavot, y Sukkot, Yonah Ben Amitay, era de uno de esos, que iban cada fiesta, al Betamigdash, dice, Benignaz de Simchat Betash Shuaeba, él, entró, cuando era la alegría, tan grande, en Simchat Betash Shuaeba, lo que les platiqué, los días de entre, o sea, de Sukkot, sí, entre los Yom Tov, esos días, de Simchat Betash Shuaeba, que había una alegría, en el Betamigdash, mujeres arriba, hombres, niños, cantando, impresionante, una vez entró, este Yonah Ben Amitay, ahí, al Betamigdash, cuando había, esta alegría tan grande, Beshalat Alav Ruach HaKodesh, y le vino, el Ruach HaKodesh, increíble, Boroblán posó sobre él, por el Yonah Ben Amitay, que te viene a enseñar esto, el, el, el Yerushalmi, el Ameljah, para enseñarte, La Shekinah no posa, más que en un corazón alegre, increíble, este estaba, era un momento de, de, de alegría, muy, muy grande, y le vino, el Ruach HaKodesh, Yonah Ben Amitay, increíble, lo que es la alegría, no tenemos idea, lo que es hacer las mislut, con alegría, no hay que hacerlas así, todo con la cara apachurrada, hay que, estar feliz, cuando uno hace algo, de por sí la vas a hacer, hazla bien, hazla con alegría, que no te pese, vean que también esto, ustedes escucharon hablar del, del Arizal, el Arizal, uff, el Arizal, la Kambalá, todo lo que escribió, cuantos libros del Arizal, todos sabemos la, la mucha Kambalá que se escribió, el Arizal, si, el Arizal se llamaba Rabitz Hakashkenazi, una vez le reveló, a su, a su, como se llama, al Iszodo, quiere decir a su, a su, amigo de confianza, que le revelaba sus secretos, el Arizal, le dijo una vez, que sepas una cosa, ¿sabes cuánto vivió, toda el Arizal, su vida? 37 años, así escuché, 37 años, todo el Arizal, lo que se sabe del Arizal, todo en 37 años, escuchen lo que, le reveló una vez a este, su amigo secreto, le dijo, todo lo que él alcanzó, que se le abrió, los portones de la sabiduría, al Arizal, y el Ruach Hakodesh, todo, como lo, llegó a esto, a este nivel, traduzco, por el pago, que estaba feliz, haciendo cada mitzvah, no una, todas las mitzvot, las hacía con mucha alegría, leen tajlid, sin fin, o sea, una alegría, no había manera, todo el tiempo feliz, imagínense, les hago una pregunta, cuando vemos a alguien así, en verdad, con un lula, un metro, así lo es, feliz, así, ¿qué sientes, la verdad? ¿sientes que se está conectado, no? ¿cómo sentimos? Mamá, yo sí, sí, está en otros niveles, ¿no? A mí me pasa. Y es verdad, una persona está así, de samea, tiene una conexión, muy, muy fuerte, como lo hablamos, la Arizal alcanzó todo esto, con la simcha, ahora, todo esto, no es nada más una cosa, un consejo, es una mitzvah, como dijimos, está alegre, pero no nada más eso, sale contraproducente también, Bar Minan, si una persona no está alegre, cuando estudia Torah, no está alegre cuando reza, no está alegre cuando cumple las mitzvot, no está alegre, Bar Minan, dice todas las, las no bendiciones, que estaban en el Terajada, de la Jucotay, las 98 maldiciones, Bar Minan, dice ahí, ¿por qué venían? Taha, Tashelo, Abate, Tashen, Elokeha, Besinja, Uberol, col, por cuánto que no serviste Saboreolam, con alegría, si no serviste, es todo, nada más te faltó algo, ponerle, la alegría, las cosas, por eso, Bar Minan venían todas las, las no bendiciones, entonces, qué importante es estar, y también, qué importante es Bar Minan, no hacer las, las mitzvot con alegría, hay que hacer las mitzvot con alegría, es un concepto, increíble, miren lo que dice acá también, dice, dice el Zohar HaKadosh, cada mitzvah que se le presenta a la persona, es un regalo que le mandó Hashem, por lo tanto, entre más estás alegre al hacerla, ve que increíble está esto, lo dice el Zohar HaKadosh, Hashem te manda mitzvot, son regalos, regalos, sí, para que los hagas, cómo le muestras a Dios, que valoras los regalos que te dio, cómo los valoras, les voy a hacer un ejemplo, llega el papá de uno de ustedes, y les regala, un reloj, un regalo, llegas tú, lo guardas ahí en el cajón, qué muestras, qué muestras, que no lo valoraste, no le diste valor, si llegas te regaló el reloj, guau, está increíble, de verdad, cuánto tiempo llevaba esperando este reloj, de verdad, me alegraste, me hiciste el día, qué muestras con eso, que valoras el regalo, lo mismo pasa con las mitzvot, acá es un reloj, nos dio regalos, regalos, hagan su codula, regalos, 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 si, y la persona, si no lo haces con alegría, no le estás dando valor, a los regalos que Hashem te dio, entre más alegría tienes, al hacer una mitzvah, le estás mostrando a Hashem, que más, cuánto valor, le estás dando a cada mitzvah, increíble, increíble eso, que estás feliz, con este regalo que Hashem te dio, y eso que provoca, desde goremlo, le hejova mitzvot, uva kesham, esto te provoca, amar las mitzvot, y querer más mitzvot, increíble, así la persona que lo hace, estás tan feliz, quiere ser otra, ojalá me pongas más, la gente se jaroca full, y por eso quiero decir, ya con esto vamos a concluir, que importante es hacer las mitzvot, con alegría, hay gente que piensa, que 613 mitzvot, son 613 cargas, y tengo que hacer esta otra, y otra, y ponerme el tefilí, y comprar la salbata minime, hacer la azucar, hay gente, que le pesa, ¿saben por qué les pesa? no lo hace con alegría, una persona que hace algo con alegría, no le pesan las cosas, que me echen más, ¿ha visto de repente, esos cargadores, que luego hay, que andan cargadores, de mercancía o algo, tú puedes ver dos tipos de cargadores, de repente los cargadores, están con su witch, todo así, ya sudando, así, ya, 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 puro quejarse, ya, ya no me echen tantas, lo ves así, de verdad, ya está esperando, que llegue su hora de comida, para allá, es hacerse, exactamente, y hay unos, y hay unos que los ves felices, así, con ganas, se están muriendo ya, con la carne encima, y los ves felices, te dicen, échele otra, échele otra, todavía otra arriba, cuando uno está alegre, puedes cargar todo, todo encima lo puedes cargar, el Zat Hashem, que tengamos, Had, Azucot, que una fiesta, Zmanzib HaTem, un tiempo de alegría, de verdad, tratemos y procuremos, de estar alegres, al 100%, porque, el Yetzer Ará, sabe como, hacerte caer, sabe, la importancia que es estar alegre, y el Yetzer Ará, es, ultra, ultra, astuto, como, hacer, para que pierdas tu alegría, entonces, hay que estar, super mentalizado, desde antes, estudiar, y estar tranquilo, y, ves, Zat Hashem, pasarlo, contentos, no cualquier cosa, que te haga enojar, ves, Zat Hashem, es, Zé, pero, el Am, va a posar, sobre nosotros, y vamos a tener, todos, una fiesta, hermosa, ves, Zat Hashem, y pronto, con alegría, todo se quita, se va a quedar, ya está esta pandemia, todo va a acabar, vamos a ver, puras, ves, todo, Zat Hashem, no cualquier cosa, no cualquier cosa, no cualquier cosa,